Y con el semáforo rojo, la Canaco el día de ayer, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Jojutla lamentó que este regreso podría ocasionar más cierres de negocios. Dijo que quienes más han resentido esta situación son los restaurantes y los bares, por lo menos en Zacatepec, han cerrado alrededor de 20, dijo. La secretaria de la mesa directiva de la Canaco, Jojutla, Claudia de Granda Trejo, dijo que es una situación lamentable. El regreso al semáforo rojo es un retroceso a la economía. Es un tema incómodo y triste para el comercio, ya que muchos tendrán que cerrar sus puertas y otros tendrán que prescindir de sus empleados. La economía volverá a números rojos, es lo que dice la Canaco.